salen las primeras imágenes de Nicola Porchela en un estudio de grabación. Resulta, resulta que después de esta publicación de Lucía Méndez, donde comentó de la vocalización de Nicola Porchela y que le podría ir muy bien en la cuestión musical, pues Nicola Porchela a través de sus redes sociales el día viernes, sábado, si mal no recuerdo, viernes, sábado, viernes. Estuvo publicando en sus historias de Instagram la siguiente imagen, Chimino. Vamos con la bonita imagen. Ahí está y quiero decirles algo antes de que me empiecen a regañar, antes de que me empiecen a funar. Eso lo subió él, no yo. Yo no lo estoy inventando, gente de TikTok. Ahí está Nicola Porchela y ahí está la historia. Y él pone, porque ustedes lo pidieron. Y sale él ahí en la grabación. Y luego, mi querido Joel, publica Coming Sun. Y entonces, yo lo que pienso en este momento es que Nicola podría estar grabando algo, podría estar trabajando en algo ya de música. Pero también en un video que sube Joel, está Nicola Porchela y está cantando la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá y está hasta bailando. Y entonces mucha gente dice, ese video es de cuando grabó para quién es la máscara. Y yo digo, puede ser, puede ser. Pero entonces Nicola Porchela nos estaría engañando. ¿O por qué pone hasta ahorita? Porque ustedes lo pidieron después de la publicación donde se le hace la referencia a que si él empezara a vocalizar y a trabajar en su voz, podría ser un exitazo. Puede ser que sea lo de quién es la máscara o puede ser que Nicola Porchela nos pueda dar una sorpresa más adelante y esté trabajando y haciendo proyectos donde esté utilizando su voz. Aquí lo importante no es si fue para quién es la máscara, no es si ya es viejo o no. Lo importante es que Nicola Porchela está dentro de un estudio de grabación, está trabajando con su voz y está vocalizando muy seguramente como se lo recomendó Lucía Méndez. Y esto quiere decir entonces que Nicola Porchela nos podría dar tremenda noticia. Entonces, como sea que fuese, Nicola Porchela está ya dentro de un estudio, está ya trabajando en su voz, está haciendo lo posible por sacar nuevas habilidades en él. Si es de antes, si es de ahora, si es de mañana, no importa. Porque justamente lo que importa es que él sigue teniendo proyectos, él sigue trabajando y él seguramente nos va a tener un 2024 con muchas sorpresas y muchas revelaciones que vienen con Nicola Porchela. Trabaje él solo o trabaje de la mano de Wendy Guevara, porque también estaba una grabación pendiente ahí de que algo querían armar ellos dos. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué es lo que viene para Nicola Porchela. Lo importante es seguir teniendo información de él. Si les gustó este video, no olviden dejar su bonito like, compartirlo para llegar a más personas y hasta aquí la información chivino. Cortele.